Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, bombia que fuga Siente de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, brilla en mi cama Nena creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa Pero por qué no activamos tu rita, qué pasa M-A Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el instame tiene los M-A Y yo arriba mío la quiero puñameñar Que mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te estás portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Este momento mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siesta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Secapamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, ni encontré tantos pibes De que te dino un otro que me llegue Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no están así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya en M.A. tiro ni torieta Pa' que le liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una página porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tenés nada Te voy a dejar las nalgas coloradas Tienes carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada A esa tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp Y ella me leona y ya no quiero Mufasa Superestrella, la boca va a la NASA Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi guachita linda conoce y maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me dejo mensaje De asientos de atrás Reggaeton sonando, racata, racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada, yo soy más malvada Yo soy su hija, después, mami Be-be-be-be La Guaqui Fontana Venay Dj, Ala, Gómez Hagan caso Pa' la Rocha Bessy, pa' los giles Rafagazo, tú ria What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Pero eso pa' carajo te sirvió Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés vernos pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, 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 ya Ya tú sabes, te quedaste afuera Que boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te pierdo, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 Que me llevan la disco a perrear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Lutina, yeah, yeah Latina, Latina Baby, baby, Latina, Latina Latina, Latina Vujar, Tino Records Yeah Through that door My heart will jump That's for sure My thoughts will beat Double time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!